La ceremonia oficial de la Fundación de la Escuela Normal, desde sus orígenes como Instituto de Niñas. El día de hoy tenemos la visita del señor gobernador, quien hará, aparte de su discurso oficial, pues la develación de una placa que conmemora este aniversario, estos 150 años. ¿Qué más se va a hacer en este día, como festejo del 150 aniversario? Y también, ¿cuál ha sido la participación o el reconocimiento por parte de los alumnos? Porque los 150 abarca varias generaciones anteriores. Sí, el día de hoy, nosotros empezamos el 5 de febrero, el día del aniversario de la Fundación es el 5 de febrero, fue el día de ayer, y ayer abrimos con una conferencia. Nos visitó la doctora Frida Díaz Barriga y disertó una conferencia a toda la planta docente y a todo el alumnado de la Escuela Normal. En relación a nuestros egresados, mire, la Escuela Normal cumple funciones como Escuela Normal, porque ya preparaba para el ejercicio de la docencia en educación elemental desde 1870. No exactamente como Escuela Normal, porque oficialmente se le da el nombre hasta 1916, pero en la preparación de docentes desde 1870. En ese sentido, nuestras generaciones se han dispersado por varios estados de la República, por el extranjero, yo creo que no hay una familia que no tenga un docente egresado de esta escuela normal. Entonces, los vínculos están muy estrechos con la comunidad, y la comunidad reconoce el prestigio que esta institución ha logrado a través de esta trayectoria. ¿Qué otros eventos van a llevar a cabo? El día de hoy tenemos el acto oficial, la develación de la placa, la entrega de un vehículo, y vamos a partir un pastel conmemorativo. Durante este tiempo, ¿cuáles han sido los principales retos que han tenido que superar? Sobre todo porque las generaciones, pues cada año, cada cierto periodo, pues cambian, ¿verdad?, su mentalidad, cambian su forma de trabajo, cambian muchas cosas. Sí. La escuela normal se ha incorporado a todas las reformas educativas. Hemos pasado por varios planes de estudio, y el principal reto de las escuelas normales ha sido la incorporación como instituciones de educación superior, porque eso nos obligó a hacer funciones, aparte de la docencia, funciones de gestión, funciones de difusión, y sobre todo la función de la investigación. Y actualmente nosotros lo estamos realizando a través de los cuerpos académicos y la conformación de grupos colegiados que buscan la generación de investigación para tener producción académica y poder obtener también así el perfil PRODEP. Esos son los principales retos que como institución de educación superior tenemos. ¿Cuántos maestrías o doctorados ofertarán? Nosotros tenemos un doctorado, y ahorita se ofertan tres programas de maestría, una especialidad y seis programas de licenciatura. Gracias. 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 Gracias.